La jerarca municipal emitió una circular a todos los funcionarios indicándoles que a partir de la primera quincena de febrero se pagará el salario que percibieron hasta diciembre del año 2014. Así lo informó la jerarca municipal durante la sesión del consejo del martes pasado. La alcaldesa dijo que esta decisión se toma tras el acuerdo que tomaron los regidores de suspender la aplicación hasta que se resuelva el conflicto actual. De momento los funcionarios van a ganar exactamente lo mismo que ganaban en diciembre del año 2014. Y será el contencioso quien diga si el consejo es el responsable, si es la alcaldía, si es algún funcionario o cómo está el asunto. Entonces yo quería decirles eso porque me parece importante tomarme mi tiempo para aclararlo porque a veces se dicen cosas que no son. Yo quisiera, sí, que cuando se digan algunas afirmaciones que se puedan demostrar que no se hable por hablar. La decisión se tomó antes del pago de la segunda quincena de enero, situación que fue cuestionada. Por ello Corrales salió en su defensa alegando que la medida no se tomó antes porque ya la planilla estaba lista. También indicó que no vetó el acuerdo porque se generó mucha discusión en el tema. Me indica que la planilla está completamente lista y que está en proceso de revisión. Y que no es posible hacer los ajustes que yo le pedía, que el consejo municipal pedía, sin atrasar el pago. O sea, los funcionarios el 30 de enero no iban a tener plata en sus cuentas. Por eso es que tomo la decisión administrativa de que se pague de esa manera nuevamente. Porque prefiero eso que cumplir el día de pago de los funcionarios que siempre de costumbre hemos cumplido a cabalidad. La jerarca también aprovechó para aclarar que en algún momento se dijo que los regidores no conocían del tema de la nueva escala y que nunca recibieron el presupuesto ordinario impreso. Situación que desmintió, ya que hasta mostró la firma a los regidores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que tenían conocimiento de ello. Y que se anexan cuatro tantos del presupuesto en físico. Aquí está la portada de ese presupuesto, donde tiene las firmas de don Wilber Ureña, de doña Cira y de doña María Esté, porque son los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se le dio uno a cada regidor y se le dio otro a la Secretaría, porque darle uno a todos los 18 regidores es bastante complicado, pero sí se les dio en físico. Y por supuesto en forma digital. Eso es importante aclararlo. Finalmente, digo que ahora el asunto será resuelto en el Tribunal Contencioso Administrativo.